Augusto, James, ¿quién más está saludándome? Roger, Lucía, Apolinario, ¿qué tal chicos? Muy buenas noches. Ximena, Nathalie. Bien chicos, entonces vamos hoy a hablar acerca de la realidad lingüística del Perú. Ahí también tengo el saludo de Isabel y de mi amigo James Anthony. Paulo Alfredo también está. Hola, bienvenidos, bienvenidos a todos ustedes. Espero que se cumplan sus expectativas y sobre todo que puedan alcanzar las metas trazadas. Estoy segura que así va a ser. Listo. Buenas noches a todos. Voy a proceder a compartir la pantalla. Permítanme, por favor. Bien, acabo de compartir pantalla. Podrías confirmarme, podrían confirmarme si se está viendo la pantalla. ¿Sí se ve? ¿Sí se ve? ¿Sí se ve? Primera pregunta. Participamos en el chat como lo están haciendo. O si gustas también puedes encender tu audio y también tomar la palabra. Bien, ahí va la primera pregunta. Chicos, ¿el Perú es un país predominantemente multilingüe? ¿Qué dicen? ¿El Perú es un país? Sí. Ok, ahí tengo varias respuestas. Ajá, ahí tengo varias respuestas. Sí, 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 sí. Dice Ángel, Andrea, Isabel. Chicos, permítanme un ratito, por favor. Sí. Ya, chicos, chicos, me acabo de dar cuenta que estoy proyectando la clase que vamos a recuperar el día sábado, ya, y lo que debo proyectar es la semana 1. Denme un ratito, voy a volver a descompartir y voy a compartir la clase de la semana 1. Gracias por ahí alguien me hizo la pregunta. Muchas gracias, ¿ah? Un ratito, por favor. Muy bien, ahora sí, voy a compartir nuevamente y, por favor, les pido que me confirmen si se puede ver la presentación. Ajá, ya lo compartí. Se puede ver, se puede visualizar. Ya, excelente, entonces, ahora sí, ahora sí seguimos. Miren, esa pregunta que les hice hace un rato la dejamos de tarea para el día sábado, ya, el Perú es predominantemente un país multilingüe, la dejaron de tarea, todos los que respondieron dijeron sí y la continuamos el día sábado. Bien, ahora sí, chicos, semana 1, semana 1. El tema de la semana 1 recontra fácil, ¿ah? La comunicación, la comunicación. Entonces, como es un tema facilito, de hecho, que ustedes tienen alguna idea de qué es la combinación, la comunicación. A ver, cuéntenme, palabras clave, ideas. ¿Qué es la comunicación para ustedes? ¿Cómo podrían definir la comunicación? ¿Qué dicen? ¿Cómo definirías la comunicación? ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas comunicación? Ok, ahí está Lucía Carolina. Lucy dice que es un proceso en donde se intercambia ideas e información. Excelente, ¿ah? Excelente. Ok, Roger. Roger dice que es el intercambio de información. Bien. Maricielo, interacción. Ok, ahí estamos manejando palabras clave. Todos, hasta el momento, están acertando con las respuestas. James Anderson, cambio de ideas codificadas. Esa, esa palabrita está bonita, ¿ah? Codificadas. Ahí está utilizando palabras técnicas. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? A ver, ¿qué dice el resto? ¿Estamos bien? ¿Podrían agregar algo más? Ok, Ángel Gadiel. Ángel nos habla de un proceso en donde se realiza un diálogo, dice Ángel. Isabel nos habla también de proceso en donde se puede emitir un dato o varios, ¿no? A uno o varios receptores. Ya, perfecto. Paulo, Paulo Alfredo, habla de una conversación de dos o más personas. Ajá. Y me miren, ahí están hablando ya de elementos de la comunicación, ¿ah? Mediante el mismo canal, con el mismo código. Bien. Mariluz, transmisión de un emisor al receptor. Transmisión de un mensaje. Mariluz. Ya, perfecto. Del emisor al receptor. Ya. Y acá, Arturito. Arturito nos habla de interacción de dos o más personas. Valentina de comunicación entre dos personas. Matías nos habla del intercambio de información a través de la comunicación verbal o no verbal. Bien. Valentina, para que puedan entenderse, creo que Valentina está uniendo una idea que ha escrito anteriormente. Bien, ¿vale? Y Aníbal habla también de la información, de la transmisión de información oral y escrita. Bien, chicos. Felicito. Excelente. Porque todas las respetas, las respuestas están muy buenas, ¿ah? Nadie se ha equivocado. Cada uno ha agregado un poquito más y ha expandido la definición de la comunicación. Indudablemente, amigos míos, cuando hablamos de comunicación, estamos hablando de un intercambio. De un intercambio de información. Esa es la definición básica, ¿no? Ahora, si nosotros queremos definirla tomando en cuenta la etimología de la palabra, podríamos decir que la palabra comunicación proviene de un término latín llamado comunicare y que si lo definimos, justamente se define como el intercambiar, el compartir, el poner en común, el hacer partícipe a alguien algo. ¿Correcto? Entonces, también podríamos, a partir de esto, decir que la comunicación va a ser un fenómeno social. Indudablemente, ¿no? ¿Por qué? Porque va a ser producto de las sociedades humanas, pero también podrá ser, ahí te lanzo otra pregunta, ¿podrá también ser un fenómeno de las agrupaciones no humanas o solamente la comunicación está a nivel del ser humano? ¿Qué dicen ustedes? ¿Los animales también se comunican o no? Sí, dice Andreita. Sí pueden comunicarse, profesora. Ajá, ahí está mi amiga que también ha participado mediante el audio, dice que sí. Carolina, Isabel, James, Aníbal, James Anderson, Matías, Fabio, Santiago, Paulo, Alfredo, Lenin, todos ellos dicen que sí. Exactamente, chicos, así es. También se pueden comunicar, pero obviamente será desde, con sus limitaciones, ¿no? Porque va a depender también de la característica de la especie. Bien, Ariana, bien, Arturo. La comunicación es el intercambio de información, es con un mecanismo de signo y códigos. Bien, bien, Freud Lang. Y sí, también dice Mariluz. Solo los seres humanos de manera verbal. Ahí está la porca también de Matías. Así es, chicos. Entonces, miren, cuando hablamos de comunicación, va a ser entonces a nivel humana y también a nivel no humana. Y nos quedamos en que la definición básica va a recaer en el intercambio, en la transmisión de conceptos, en la transmisión de significados, ¿no? A partir también de una realidad, a partir también de un contexto específico, en donde podemos utilizar no solamente el habla, no solamente el signo lingüístico, sino también podemos utilizar otras maneras, ¿no? Otros recursos para poder comunicarnos, ¿sí? Utilizando tal vez signos naturales o artificiales. Bien, chicos, en esta primera lámina, en esta primera lámina, podemos observar la definición, ya, muy resumida. Y acá se resalta, miren, la palabra proceso. Ahí lo escribieron varios de ustedes, ¿ah? La palabra proceso. Claro. Porque cuando hablamos de comunicación, chicos, hay todo un circuito y, además, es toda una complejidad. Porque para poder comunicarnos, al menos a nivel humano, hay, además, un proceso o procesos mentales que nosotros debemos llevar a cabo. Por eso es que se define y se utiliza el término de comunicación como proceso. Y, como ya lo dije, es producto de un fenómeno social, ya sea por un grupo de sociedades humanas o también no humanas. ¿Y para qué? Para intercambiar información. Ahí está. Y más abajo nos hablan y recalcan que todos los seres vivos se comunican. Ya hemos dicho, ¿no? Personas y animales. Pregunta, entonces, si todos los seres vivos se comunican, ¿también las plantas se comunican, chicos? Porque las plantas son seres vivos, ¿no es cierto? ¿También se comunicarán las plantas? Sí, dice Lucía. Sí, dice Lucía. Ok. También Isabelita dice que sí. Ariana dice que sí. Perfecto. Claro. Pero, si hablamos de todos los seres vivos, entonces también están incluidas las plantas. Bien, Lenin. Sí, maestra, dice Lenin. Excelente. Entonces, habrá que saber cómo se puede dar o llevar a cabo esta comunicación, ¿no es cierto? Vamos a ver, entonces. Ah, miren a Isabela. Recuerdo que tenía que ver las feromonas. Así es, querida Isabelita. Luego vamos a ver ejemplos, ¿ya? Bien, entonces, en esta tercera lámina tenemos un esquemita interesante en donde ya se ha clasificado la comunicación, ¿no? Correcto, Lucía. Entonces, mira, la comunicación se divide en dos grandes grupos. La comunicación humana y la comunicación no humana. Pero, ¿cuál de las dos es más compleja, chicos? ¿La comunicación humana o la comunicación no humana? ¿Qué dicen? Con lo que observan, ¿cuál de las dos era más compleja? La humana. Ajá. Ahí se dice, Isabelita, Andreita, Roger. Dicen la humana. Claro. ¿No es cierto? Apolinaria también está de acuerdo, ¿ah? Claro, porque, miren, la humana, a diferencia de la no humana, va, además, a tener dos tipos de comunicación, ¿no? La verbal o lingüística y la no verbal o no lingüística. Bien, ahí con las participaciones de Lucía, Arianna, Fabiana, Lenin y Froylan. Y, además, la comunicación humana, verbal o lingüística también tiene otra subdivisión. La comunicación oral y la comunicación escrita. Entonces, es el ser humano el que va a tener más opciones para poder comunicarse a diferencia de los seres no humanos. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, será importante, será importante que empecemos a definir. ¿Qué diferencia habrá, qué diferencia habrá entre la comunicación verbal o lingüística y la comunicación no verbal o no lingüística? ¿Qué dicen, chicos? ¿Habrá diferencia? De hecho, que sí, ¿no? ¿Cuál será la diferencia entre estos dos tipos de comunicaciones? Ah, Aníbal ya me está dando ejemplos. Ahorita llegamos a ese punto, querido Aníbal. La pregunta era, la pregunta era, ¿qué diferencia podemos nosotros precisar entre la comunicación verbal o lingüística y la comunicación no verbal o no lingüística? Ok, Froylan dice en que no se utiliza signos lingüísticos. ¿En cuál de las dos no se utiliza los signos lingüísticos? Por el uso del lenguaje, dice James, ya. ¿En cuál de las dos? ¿En cuál de las dos se utiliza o en cuál de las dos no se utiliza? En la no verbal. Ok, entonces, es la comunicación humana no verbal la que no necesita los signos lingüísticos para comunicarse. Y cuando hablamos de los signos lingüísticos, nos estamos refiriendo al código. Y si queremos seguir precisando, nos estamos refiriendo a la lengua, ¿no es cierto? En cambio, la comunicación verbal o la comunicación lingüística sí necesita de la lengua, sí necesita de los signos lingüísticos para que se pueda llevar a cabo esta comunicación. Además, esta comunicación humana verbal o lingüística también se puede dar de dos maneras, de manera oral y de manera escrita. Ok, preguntita, preguntita. La comunicación, la comunicación verbal escrita también puede tener otro nombre, chicos, también se le conoce con otro nombre. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Manejar a otro nombre la comunicación escrita? ¿Qué dicen? Porque te puede venir en el examen, ¿no? Tal vez con el otro nombre, si es que lo tuviera. Y necesitamos saber cuál sería el otro nombre, ¿no? Ahí está Alexander, no sé, Miss. Ya, perfecto, Ale. Acá lo vas a saber. A ver, chicos, cuando nosotros, por ejemplo, formal, dice Melanie, no, 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 pero mira, ahorita lo vas a saber, ahorita lo vas a saber. Cuando tú recibe, ¿perdón? Comunicación por señas. Comunicación por señas, ¿comunicación por señas escrita? No. Estamos diciendo, ¿qué otro nombre recibe la comunicación escrita? Y por ahí me dicen gráfica, ortográfica, casi, 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 casi. Cuando tú recibiste la carita de Lucía, bien, Lucía, pensando a Lucía, no verbal, no, sí es verbal. Está dentro de la comunicación humana verbal, miren. La comunicación humana verbal o lingüística se divide en oral y escrita. Entonces, te pregunto, ¿tú cuando recibes una comunicación escrita, yo, por ejemplo, que estoy recibiendo tus comunicaciones escritas, ¿qué es lo primero que tengo que hacer para poder codificar la información que estás escribiendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¡Ajá, Andreita! Pero, ¿para leer qué necesito? ¿Para leer qué debo hacer antes? ¡Ahí está! ¡Bingo! 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 ¡Brian, David! Visuográfica, visuográfica, visuográfica. ¿Por qué? Porque la comunicación escrita necesita de la visión. Y una vez, ¿no?, vista la información, debe codificar los grafemas. Por eso es que el otro nombre de comunicación humana escrita, ¿sí? Comunicación humana, verbal, escrita, es visuográfica, visuográfica. Por favor, ténganlo en cuenta, ¿ya? Ténganlo en cuenta para que no piensen que habla de otra cosa. Muy bien. Ahora, la oralidad, a diferencia de la comunicación escrita, la oralidad que necesita, ¿qué necesita la oralidad? Cuando hablamos para que tú me escuches de qué necesitas, de qué recurso, de qué capacidad, ¿qué haces primero? ¿Qué haces primero para poder codificar el mensaje oral? Ya, claro, el habla, ¿no? Yo utilizo el habla para poder comunicarme y conversar y poder entregar un diálogo. ¿Y tú? Ajá, ya está Matías. Matías, escuchar, escuchar. Muy bien. Por eso es que la comunicación oral es una producción auditiva oral, ¿sí? Recuerda, es una producción auditiva oral que se va a concretizar a través del habla. Muy bien, chicos. Listo. Entonces, ya quedó, creo, clara esta parte de las clases de comunicación. Vamos a seguir avanzando para también llegar a la comunicación no humana. Miren, ahí está lo que les he mencionado, ¿no? La comunicación oral necesita de la audición y la comunicación escrita necesita, obviamente, de la visión, ¿no? Para poder, obviamente, ver estos grafemas, estos gráficos, estos símbolos escritos. Ahora, ambas, recuerden, ambas van a necesitar del código lingüístico, ya sea de manera hablada, la primera, la oral, y ya sea por medio de la escritura, en el caso de la comunicación escrita. Bien, ahora, nosotros no necesariamente y únicamente nos comunicamos mediante la oralidad y mediante la escritura, ¿no? Nosotros nos podemos también comunicar de manera no verbal, o sea, sin necesidad, sin necesidad de utilizar el código lingüístico, sin necesidad de utilizar el signo lingüístico, sin necesidad de utilizar la lengua. Por eso es que lo que estás viendo a continuación son las diferentes maneras de cómo nosotros nos podemos comunicar, chicos. Nos podemos comunicar de manera no verbal, ¿sí? Utilizando la comunicación humana auditiva. Ahí están, están colocando ejemplos en el chat, bien, Froylan. Utilizando la comunicación humana no verbal visual. La táctil, la gestual, la química. Sería bueno, entonces, que a continuación entendamos a qué se refieren cuando dicen comunicación humana no verbal. ¿No es cierto, chicos? Profesora, ya lo dijo, que no utilizamos el signo lingüístico. Regio, lo entendiste. ¿Y tú me podrías dar un ejemplo concreto de cómo sería una comunicación humana no verbal auditiva, chicos? ¿Cómo sería? ¿Cómo podríamos comunicarnos? Utilizando este tipo de comunicación, la auditiva. A ver, escribe ejemplos. El ruido de una bocina. Ya, y esa bocina, ¿qué podría comunicar? O, mejor dicho, como está en el ejemplo, un policía con un silbato diciendo que pare. ¡Claro! Estamos manejando y de pronto el policía, ¿no? Lanza el silbato y de repente nosotros paramos inmediatamente, ¿no? Bien, ah, el ejemplo. Ahí está también, mire, Isabel. Habla también de los timbres de los colegios. Excelente. Excelente. Escuchando el sonido del silbato del policía, ya, ya está, lo dijeron verbalmente bien. Para indicar horarios, ¡claro! Con sonidos reconocibles, ya luego especificas cuál podría ser esos sonidos reconocibles, querido Aníbal. Profesora, ¿podrían ser, por ejemplo, los silbidos? Por supuesto. Hay personas que tienen silbidos muy particulares y cuando lo escuchas, tú sabes que es esa persona y volteas a mirarla. Sí, sí, sí he visto, he tenido la oportunidad de poder presenciar eso, que hay personas que abren la puerta de su casa solo si escuchan un silbido particular, como dice nuestra compañera, ¿no? Y obviamente me imagino que también se asomarán por la ventana porque de repente cualquier otra persona puede silbar igual y ahí sí no funciona el código, ¿no? El código me refiero a este acuerdo que han tomado estas dos personas para comunicarse. Bien, el ejemplo, claro que sí, perfecto, el ejemplo. A ver, tengo más participaciones en el chat. Vamos a retroceder un poco para seguir leyendo. ¡Claro! El tocar la puerta. Yo escucho que tocan la puerta, ¿qué significa? Abre la puerta, ¿no? Abre la puerta. Pero obviamente el contexto es importante porque no vamos a abrir la puerta cualquiera, obvio, ¿no? Y ahí interfieren otros puntos, ¿no? ¡Claro! El sonido de la alarma de un simulacro. Ya nosotros conocemos cuál es el sonido especial para hacer el simulacro. ¡Claro! ¡Claro que sí! A ver, ¿qué pasa en la escritura cuando el sector se pone en una posición en la que usa una comunicación visual? Ya, eso lo dejamos para un ratito, querido Matías. Los pasos de una persona. Bien, bien, porque si yo escucho pasos, está comunicando que alguien está por ahí. Entonces me va a poner en un estado de alerta, ¿no? Claro, el claxon del carro, el escuchar las sirenas. Yo escucho sirenas y yo me imagino que hay un incendio, que hay una emergencia, ¿no? Claro, ya ahí está Aníbal, que hemos asociado en una situación particular. Ahí esa idea creo que se va a estar conectada a la otra. El sonido que producen los aplausos, por supuesto. Y Fabiana, también hay aplausos y aplausos, ¿no? Porque no es igual la comunicación de un aplauso de esta manera, ¿no? Y no es igual escuchar este aplauso, ¿no? Entonces, miren, hasta el sonido de los aplausos con estas variaciones nos va a transmitir definitivamente una comunicación diferente a la otra, ¿no? El sonido de las notificaciones de esta plataforma. Si ya has reconocido los sonidos de las notificaciones de esta plataforma, me imagino que ya sabes que indica un sonido determinado y que indica otro sonido determinado. Por ahí he leído, a ver, acá está, una pregunta de Tello Díaz Matías Fabio. Dice, ¿qué pasa en la escritura cuando el receptor se pone en una posición en la que usa su comunicación visual? No entiendo bien tu pregunta, pero, a ver, de lo poco que he entendido es que si el receptor está leyendo un texto, obviamente tiene que utilizar la visión. Por eso mismo la escritura, sí, también es conocida como visuográfica, pero está dentro del esquema clasificado como comunicación humana escrita, dentro de la comunicación humana verbal. Ojo, ya, no vayan a confundirse ahí, por favor. Bien, el sonido de los gestores no es una persona. Claro, Froylan, últimamente, ¿no? Últimamente, en estos últimos años, apenas hemos escuchado, bien, Fabio, apenas hemos escuchado que alguien estornudaba, ¿qué hacíamos? ¿Cómo reaccionábamos? Cosa que no hacíamos antes, ¿ah? ¿No? Antes escuchábamos que alguien estornudaba y que muy educadamente decíamos salud, ¿no? Y ahora, de verdad, no es por nada, pero la gente entró en un estado de pánico, ¿no? Que apenas escuchabas a alguien estornudar, inmediatamente te alejabas, te alejabas, ¿no? O de repente te comenzabas a acomodar bien la mascarilla, ¿no? Y estabas como que así, y ya no querías conversar con esa persona, claro. Entonces, mira, este es un ejemplo interesante, ¿por qué? Porque siempre el contexto va a tallar para que la comunicación sea exacta, chicos. Una comunicación exacta, precisa y bien interpretada va siempre a estar tallada por un contexto determinado. Bien, 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 bien. Bien, el sonido de WhatsApp que indica mensajes nuevos. Ahí, Fabiana, no lees, ¿no? ¿No? Felizmente que existen los soniditos porque tú ya sabes, no, no, no leo. Dices así, ¿no? Puede ser, puede ser. Dependiendo también de la situación. Listo, chicos, me encantaron tus ejemplos. Muchas gracias. Vamos ahora con la comunicación humana no verbal gestual. Ejemplos de esta comunicación para poder entenderla. Gestual. Significa que estamos utilizando, ¿no? El movimiento del cuerpo, ¿no es cierto? Y cuando hablo del cuerpo, obviamente también implica el movimiento del rostro, ¿correcto? Cuando se habla de gesticulación, no creas que solamente es cara todo el movimiento del cuerpo, ¿ya? Ok, James, ahí está. Una sonrisa. Nadie te dijo nada, ¿no? Nadie te habló, pero sonreíste y entonces yo puedo imaginar que estás feliz, ¿no? Pero, ¿cómo es, no? Hay sonrisas y sonrisas, ¿ah? Puedo pensar que estás feliz o puedo también pensar que estás como que, a ver, tratando de congraciar con la persona. O puede ser también una sonrisa un poco irónica, ¿sí, no? Que está ligado un poco también a la gesticulación del rostro, ¿ah? Ahí está. Miren un ejemplo interesante. Lucía Carolina. Los vimos. Claro, ellos son los reyes de este tipo de comunicación, ¿no? Y qué bien se les entiende. Han desarrollado esta comunicación gestual de tal manera que podemos entender tan bien, incluso son capaces, ¿no? De poder irradiar las emociones del momento, ¿no? De verdad que es increíble esto de los mimos y esta comunicación que usan sin necesidad de tener que hablar absolutamente nada, ¿no? Bien, vámonos ahora con la comunicación, a ver, visual. Ejemplos, chicos. Ah, el cine mudo, claro, Arturo, ¿te acuerdas? A ver, ¿quién es el representante mayor del cine mudo? Incluso... Charles Chaplin. Ajá, ahí está Charles Chaplin. Oye, maravilloso ese hombre, ¿ah? Maravilloso. Y es a Cantinfla, si no me equivoco, que lo pusieron más o menos en ese escalafón junto con Charles Chaplin, ¿no? Pero Cantinfla sí hablaba, ¿no? Charles Chaplin. Charles Chaplin. No, nada, 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 nada. Claro, pero ya, Maricielo, ya si hablamos de máscaras, ya ahí no solamente es el movimiento lo que está, lo que está primando, ¿no? Si no, también necesitamos observar algo, ¿no? Y justo les hablaba de la comunicación visual. Ahí tenemos, por ejemplo, unos gráficos, ¿no? Unos gráficos, miren, unos gráficos. Y estos gráficos, obviamente, están indicando algo, ¿no? Si tú, si tú estás manejando o caminando, por cierto, a calle, y ves una flecha que está señalando al lado izquierdo, lo más probable es que te esté indicando qué cosa. ¿Qué te está indicando? ¿Qué te podría estar indicando? Porque pueden ser varias indicaciones, ¿no? Pero lo básico es, ¿qué cosa? Una flecha es a la izquierda, que voltees a la izquierda, ¿no? O que el camino es hacia ese punto, hacia ese lado. Una ruta, ahí está, Renzo. Una ruta, perfecto. Claro, los semáforos, ¿no? Nosotros ya sabemos que la luz roja significa alto, ¿no? Y es recién, con la luz amarilla o ámbar, que nos tenemos que preparar para avanzar, ¿no? No es que avanza, sino prepárate para avanzar, ¿no? Claro, ahí tenemos las famosas señalizaciones. Sí, adelante, Lee, me quiere hablar. Sí, también, bueno, pueden ser los anuncios que hay, no serían anuncios, ¿no? Si no nos dieron las recomendaciones en un hospital cuando hay, digamos, una carita en forma, con su boca, con su dedo en la boca, diciendo silencio. Claro, buena, excelente, ¿ah? Y justo también ese ejemplo que has dicho lo vamos a ver cuando nos toque signos. Chicos, por supuesto, en un hospital, en una biblioteca, ¿no? Entramos y vemos una foto o un gráfico de alguien que está así, como dice nuestro compañero, ¿no? Haciendo esto. Entonces, obviamente, esa imagen lo que está diciendo, silencio, no hables, no hagas bulla, ¿no? Pórtate bien, bien, excelente el ejemplo. Gracias. Isabel, las banderas rojas en la playa. Ahí está Foylan contribuyendo con la clase. Qué buena. Isabelita tiene razón, ¿ah? Las banderas rojas en la playa. Chicos, cuando ustedes ven una bandera roja en una playa, ¿se meten o no se meten? Cuenten. ¿Se meten a la playa o no? A ver, ¿qué dicen? Ves una bandera roja en la playa. ¿Te metes a la playa o no te metes a la playa? No, dice Mariluz. No hay forma, yo tampoco me meto, ¿ah? Yo no me meto ni siquiera con verde, ni con blanca. Muy profundo. Ya, lo más probable es que te digan que la marea está alta, pues no, claro. Por eso es que hay más profundidad. La marea está alta, la marea está brava. En otras palabras, siendo un poco exagerado, porque a veces la gente entiende con la exageración. Te puedes ahogar, así que será mejor que guardes precaución, ¿no? Bien, 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 chicos. Vamos a continuar. A ver, ¿qué otro tipo de comunicación humana no verbal utilizamos? ¿O se encuentra algún animal peligroso? Claro, me imagino que en ciertas playas podría ser que haya presencia de ballenas, ¿no? Bueno, acá no, acá no he visto, pero en otros países sí, ¿no? Y ahí cerquita de la orillita nada más. Muy bien. Vamos ahora con comunicación táctil. Táctil, táctil, táctil. Ya, luego vamos con el olor, ¿ah? Luego vamos con el olor, Aníbal. Vamos con táctil. A ver, chicos, ejemplos de comunicación táctil. Ejemplitos. Ejemplitos. ¿Cómo te comunicarías tú? Lenguaje braille. Perfecto. Y justo mira lo que vivieron también. ¡Claro! Esta manera de comunicarse mediante este tipo de lenguaje o sistema, ¿no? Braille o comunicación braille. ¿Quiénes lo usan, chicos? ¿Quiénes lo usan, ah? ¿Quiénes usan esa manera de comunicarnos? Ajá, exacto. Las personas invidentes. Miren qué genialidad realmente. Es una genialidad. Realmente el ser humano es tan capaz, ¿no? Cuando usa más porcentaje de su inteligencia. Porque dice que solamente usamos un pequeño porcentaje, ¿no? Sí, Freuland. Freuland es el comunicador visual de la clase. Bien. Claro. Las personas con discapacidad visual. ¿Cierto, Lucy? ¿No? Mediante el sistema braille, ¿no? Incluso yo vi un video en donde una niñita le pedía a sus padres la saga de Harry Potter. Y era la niña invidente, ¿no? Y los padres le compraron toda la saga de Harry Potter en sistema braille. Como tres cajas. Y la niñita era la niña más feliz del mundo. De verdad que es un video que me hizo llorar, te juro, ¿ah? Pero es increíble, ¿no? Como el hecho de que el ser humano tenga esta capacidad de poseer lenguaje, porque se llama la capacidad de lenguaje, que hace que no solamente necesitemos lo verbal, sino que también hay otras formas, hay otras opciones, ¿no? Bien, chicos. Y ahora, por ahí escribieron el olor. El olor, chicos. El olor podríamos ponerlo como ejemplo en la comunicación química. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Podríamos colocarlo ahí, dentro de la comunicación química? Sí, dice Lucía. ¿El resto qué dice? ¿Estás de acuerdo o no? Claro, ahí está. Sí, dice Mariluz, Roy Long, Santiago. Y por ahí hablaron de las feromonas también, ¿no? Ahí escribieron las feromonas, profesora. Claro, porque... A ver, yo no soy bióloga, pero obviamente hay ahí cierto conocimiento. Que cuando hablamos de la comunicación química, indudablemente eso está ligado al cerebro, ¿no? Específicamente al hipotálamo, ¿no? Al hipotálamo. Claro, porque es en el hipotálamo donde se producen justamente estas hormonas, ¿no? Claro, y son los neurotransmisores también, ¿no? Y cuando ustedes estudien biología, conforme vayan avanzando en las semanas, seguramente les van a hablar de todo eso, ¿no? Y se va a poder entender este tema de la comunicación no humana y humana también, ¿no? Un poco más, ¿no? Entonces, claro, esta producción de hormonas desde el hipotálamo va a hacer que se pueda controlar justamente la temperatura corporal. Podemos también controlar el hambre, la sed. Y entonces, estas hormonas, además, van a ser liberadas de manera necesaria que nosotros podamos sentir emociones. Por eso es que en algún momento yo me acuerdo, miren, me acuerdo todavía. Mi profesora de biología me dice, ¿no? No deberíamos decir te amo con todo el corazón. Deberíamos decir te amo con todo el hipotálamo. Y nosotros, ¿guau? ¿Qué? Ya, y luego nos explicó el tema del hipotálamo. Ahora me acuerdo, ¿ah? Entonces, por eso desde ahí yo le decía a mi esposo, te amo con todo el hipotálamo. Claro que él no entendía nada. Petira. Muy bien, chicos. Entonces, miren, ¿ah? Ahí está la comunicación química, ¿no? También, cuando hablamos, obviamente, de las feromonas, es esta transmisión de la segregación de sustancias químicas, pues, ¿no? Que va justamente a producir estas emociones que había mencionado antes. En comunicación humana, cuando tu perrita está alunada y todos los perros están afuera de tu casa. Por ejemplo, esa es comunicación química también, pero entre animales. Porque está expidiendo, ¿no? Algún olor que tal vez nosotros no nos podamos sentir. Pero entre ellos, sí. Bien, tu ejemplo, Aníbal, ¿no? Porque también ya llegamos a esa parte de lo no humano, ¿no? Bien. Excelente. Chicos, ¿y a ustedes les habrá pasado que de repente han ido a alguna reunión social? Y de pronto hay una persona que te cae súper bien o que te llama la atención y ni siquiera has cruzado palabra con la persona? ¿Qué ha pasado de eso? ¿Puede ser o no? Sí, dice Jimena. Sí, dice también Isabelita, Lucía. ¿Y qué creen que sea, Maricielo? Las chicas, todas las chicas. Mariluz. ¿Y qué creen que sea, chicas? ¿Por qué será? ¿Será también las feromonas? ¿Podrían ser las feromonas? De hecho, ¿no? Ya, su actitud, su actitud. Pero, o sea, no has cruzado palabras, ¿ah? La has visto de lejos. Ahí está, Froilán, cuando tu barril te tiene hambre y ahí empiezan unos mensajes extraños desde adentro, ¿no? Ok, chicos, entonces ya hemos podido entender, ¿no? Te da una vibra diferente. Ya en el lenguaje coloquial, nosotros decimos buena vibra, ¿no? Decimos buen espíritu. Me acuerdo que decía un jefe mío. No, ella tiene buen espíritu. A ella hay que contratarla. O sea, me acuerdo que decía un jefe. Yo decía buen espíritu. Ahí está con el English, Lucía. Pero realmente creo que era un tema de feromonas, ¿ah? ¿No? ¿No? Por eso es que también, por ejemplo, ahí cuando dicen, ¿no? Oye, pero ¿por qué se llevan tan bien ellos, no? Serán compatibles, pues, feromonas. Muy bien. Y otros ejemplos más podríamos. Ajá, también dicen hay química. Pero, pero monas, ¿no es cierto? Nos quedan tan lejos comunicación química. Bien, chicos, qué bien. Espero que hayan comprendido. Vámonos entonces ahora a la comunicación, ¿sí? Clases de comunicación no humana. Chicos. Entonces, es la comunicación no humana acústica la que va a requerir, obviamente, del sonido también para poder comunicarse, ¿no? Ah, sí, claro, Ariana, ¿no? También puede ser el mal presentimiento. Y eso solamente lo tenemos nosotros, ¿ah? Solamente la especie humana, ¿no? Es capaz de predecir, de adelantarse a lo que pasará. Y eso todavía no está explicado, ¿ah? Hay muchos puntos que nosotros tenemos como ser humano que todavía sigue en investigación. Claro, claro. ¿Cómo, cómo es posible que podamos adelantarnos a, y ahí viene el sexto sentido, ¿no? Bien, interesante, chicos. Me encanta que sigan como que viendo otros ejemplos que los relaciones con este, con este punto, ¿no? Bien, la comunicación acústica. Nos colocan ahí ejemplos interesantes, a ver qué han colocado. Cantos, gruñidos, bufidos, aullidos. Y estamos en comunicación no humana. Claro, ¿cuántas veces hemos visto a perros gruñir? Los cerdos también gruñen, ¿ah? Y pregunta, ¿por qué? ¿Por qué gruñen? ¿Qué querrán comunicar? ¿Por qué ese gruñido será de enfado? Ah, sí, de hecho que también es hambre. Y también puede ser molestia. Y por lo tanto, también puede ser posición de ataque. Bien, chicos, excelente. Y claro, ¿y por qué se ponen así? Porque hay una amenaza, sienten una amenaza. O una necesidad. ¿Y por qué no? También miedo, ¿no? Pero yo más bien he podido detectar que el miedo está como que manifestado usualmente mediante los aullidos, ¿no? Entonces, chicos, miren, todos estos sonidos que los animales emiten nos van a dar diferentes mensajes, ¿no? Podría también el bufido, el bufido que es un resoplido fuerte, ¿no? Que lo hacen, por ejemplo, los toros, los caballos, ¿no? Y los perros cuando aullan. Yo a veces en las noches escucho que los perros están aullando, ¿ah? Perros chicos y grandes. O sea, no solamente es el lobo, ¿ah? Y la gente también empieza ahí a mencionar, ¿no? Ahí a verbalizar diferentes puntos, ¿no? Los fantasmas, dice R. Es lo primero que piensa la gente, ¿no? Pero entre animales, ¿qué se estarán comunicando? Eso es lo que nosotros decimos. No, están viendo un fantasma. Dicen que las almas penan y los perritos los ven y aullan. Eso nosotros decimos, ¿no? Pero entre perritos, entre lobos, un aullido, ¿qué significará? Ah, es la comunicación no humana. Comunicación no humana. Ya. ¿Instrumentos musicales entre animales, Froilan? Muy bien. A ver, táctil, lamidos, picoteos, acicalamientos. Chicos. ¿Por qué un animal lamería a otro animal? Hay un contacto ahí, ¿ah? Claro, táctil. Tiene que haber un contacto ahí. Un contacto, ¿no? ¿Y por qué lamer? Ah. Ahí está. Mira, buscan reproducirse. Cariño, dice Isabel. Más cariño, dice Mariluz. Eso quiere decir, entonces, y seguimos con cariño, ¿ah? Mira. Cariño, cariño, cariño. Ya me da ganas de cantar cariño bonito. Amor, dice. Ok. Eh. Ahí, ahí, ahí va. Ahí va, Santiago. Ahí va, Santiago. Entonces, será que se está dando una situación de aparamiento, ¿no? De cortejo. De futura reproducción, ¿no? Indudablemente. Indudablemente, ¿no? Por ejemplo, he leído que las hormigas también tienen esta comunicación táctil. Y que se rozan entre ellas, ¿para qué? Para reforzar ese vínculo increíble, todo lo que nos pueden contar los estudiosos, ¿no? Los científicos que se encargan de estudiar esto, ¿no? Y la verdad que sí me parece interesante, porque las hormigas son estos insectos que trabajan en equipo, ¿no? Y de manera muy organizada. Y obviamente, está vinculado eso, ¿no? También, de hecho, que al cortejo, al galanteo, a la copulación, ¿no? Y también, ¿por qué no? A la protección. Claro que sí. Ahora, la comunicación visual, miren. Colocan ahí el color de plumaje, el cambio de pigmentación. ¿Qué animales cambian de pigmentación, chicos? ¿Qué animales cambian de pigmentación? El camaleón, sí, ¿no? Sí, tienen razón. ¿Y por qué cambian de pigmentación los camaleones? ¿Los pulpos cambian de pigmentación también, Jael? Yo pensé que lanzaban como una sustancia, como un color específico. Miren, ¿ah? Ustedes a mí me enseñan, ¿ah? Para camuflarse. ¡Claro! Entonces, sigamos, sigamos, sigamos averiguando. ¿Y por qué se camuflan? ¿Por qué se camuflan? ¿Por qué se esconden? ¿Qué pasa? Cambian de color para camuflarse, para esconderse, para que no los vean. Ah, porque se sienten amenazados, claro. Pero también, también he visto, sí, exacto, Maricielo, para sobrevivir. Porque, eh, también te camuflas para que tu presa no te vea y la puedas atrapar más rápido. O sea, una de dos, ¿ah? Una de dos, ¿no? Interesante, chicos. Ahí estamos, ¿ah? Miren, ¿ah? Y también tenemos la comunicación química. La comunicación química. Y ahí están, mira, las feromonas. La orina, nos dicen. Chicos, ¿por qué un perrito, cuando viene alguien? Yo he visto eso. Yo no tengo mascotita, te cuento. Pero yo a veces he visto que los perritos, cuando viene su dueño, ¿no? Se desesperan, se mueven así la cola desesperados y también se orinan. Sí, de hecho, para marcar territorio, ¿no, James? Este lado es mío, ya. Claro, claro, claro. Y mensaje, obviamente, a otros, ¿no? A otros de su misma especie. Sí, sí. Y yo creo que ahí también hay un, ahí en ellos se mueve algo, ¿no? Los nervios, dicen por acá, el renso, ¿no? Porque veo que se orinan, ¿ah? Se orinan cuando ven a sus dueños. Miren, qué interesante este tema de la comunicación humana y la comunicación no humana. Bueno, chicos, espero que se haya entendido esta primera parte. Vamos, entonces, a las evidencias. Evidencias. Pregunta número uno. Bueno, pregunta número uno. Carla y María. A ver, acá alguien me ha escrito. Utilizan específicos sonidos de elefante para espantarlo. No son los sonidos que utilizan entre ellos para letar sobre depredados. Ah, mira. Es que es aprendizaje condicionado, ¿no? Una estimulación donde los condicionan los animales. Bien, bien, Aníbal. Gracias por compartir. Vamos, entonces, a resolver este ejercicio de aplicación uno. Chicos bellos. Colocan en el chat uno y la respuesta. Y luego, cuando pasemos a la pregunta dos, también colocan A y la respuesta. B y la respuesta C y la respuesta. Bien, estamos en la uno. Ok. Jael. Jael o Jael. Jael dice E. James dice E. Enanito. Ambos dicen enanito. Roger, enanito también. Lenin, enanito. Ajá. Santiago, enanito también. Y yo no lo leí. A ver qué dice. Carla y María se encontraron ayer en el estadio. Durante el partido, Carla emocionada gritaba. Sí, se puede. Por otro lado, María, cada vez que celebraba un gol, tocaba un silbato. En la situación expuesta, ¿qué tipo de comunicación humana se evidencia respectivamente? Ok. Bien, chicos. Verbal oral y no verbal auditiva. Felicitaciones. Vamos con la dos. Identifique qué tipos de comunicación se presenta en las siguientes imágenes. A ver. 2A. 2A. ¿Qué comunicación será? Lo colocamos completito, ¿ah? Comunicación humana, no humana y todos sus tipos, ¿ya? Y todos sus tipos. Bien, ahí tenemos 2A. No humana acústica. Bien, ya él. Perfecto. Bien, bien las respuestas. Ahí estoy viendo las respuestas. Ajá. Isabel, Mariluz, Jimena, Roger, Melanie, Lucía y todos los que no mencioné y que respondieron también anteriormente. Felicitaciones, chicos. La respuesta es no humana acústica. B. 2B. Ahí está el resumen por Freudland. 2B. A ver, observamos la imagen. ¿Qué tipo de comunicación será esa? Ok. Ahí escriben comunicación humana visual. A ver, a ver, a ver. Chequen bien, chequen bien. Comunicación no humana. Probe unas manos. Okidoki, okidoki, ya vi respuestas, ya vi respuestas acertadas, miren, comunicación humana porque es una comunicación entre humanos, ¿no es cierto? Y es no verbal porque no están utilizando el signo lingüístico y obviamente es gestual porque están utilizando el movimiento corporal, bien. Bien, comunicación humana no verbal gestual, ahí está el resumen por Froylan C, a ver, chequea la C, ajá James, humana, no verbal, táctil, a ver, a ver, más respuestas, más respuestas, humana, no verbal, táctil, humana, no verbal, táctil, humana, no verbal, táctil, y la respuesta de la C es, humana, no verbal, táctil, bien, claro, porque hay contacto, no hay contacto. La D. En esta D, de hecho, que hay que saber, hay que tener cierto grado de cultura general. Sí, Melanie, es un equipo. Sí, 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 sí. A ver, ok, ahí está Andreita, a ver, Andreita dice, humana, no verbal, táctil, y visual. A ver, humana, no verbal, visual. Dice, ¿Yael o Jael? ¿Jael o Jael? A ver, ¿Quién más? ¿Quién más responde? Tengo la respuesta de Andreita y tengo la respuesta de Jael. Ajá, James, humana, no verbal, visual. Ok, a ver, a ver, a ver, otra más, otra más, otra más. Humana, no verbal, táctil, dice Paulo. A ver, otra más, entonces. Humana, no verbal, táctil, humana, no verbal, visual. Y la respuesta es, tata, tata, comunicación humana, no verbal, visual. Ah, claro, porque los quipus, ¿no es cierto? Eh, eran nudos que se habían hecho para visualizar. Correcto, porque es, por eso incluso es de diferentes colores también, ¿no? Entonces la respuesta es comunicación humana, no verbal, visual. Muy bien, chicos bellos. Estamos bien, ¿ah? Han entendido, han entendido. Vamos ahora a acordarnos. ¿Cuáles son los elementos de la comunicación? Ya tú te lo sabes, de hecho, ¿no? Muy bien, Ángel, muy bien. Tú te lo sabes. Eso lo has llevado en el cole desde primera de primaria. Chicos, ya sabemos que los elementos de la comunicación de este circuito comunicativo que estamos observando mediante este esquema van a ser los siguientes, ¿no? Pregunta, entonces, para que tú me vayas diciendo, ¿cuál es el elemento de la comunicación en donde nace el mensaje? ¿Dónde nace el mensaje? ¿Dónde nace? ¿En qué elemento de la...? ¿Cuál? En el emisor. ¡Eso! Muy bien, ahí estamos con la participación oral. También es Angelito y escribiendo en el chat. Así es, chicos. El elemento de la comunicación que se va a convertir en el punto, ¿no? De partida, en el origen del mensaje, es el emisor. Eso no lo sabemos de memoria, ¿no? Eso no lo sabemos de memoria. Bien, chicos, qué lindo que se han acordado. Ahora, este mensaje elabora el emisor, o mejor dicho, este señor, esta señora, este ser humano, porque ahí estamos viendo una conversación, ¿ah? Ahí se nota que es una conversación oral, ¿no? Esta persona que elabora el mensaje, ¿qué proceso mental ha realizado para que se pueda llevar a cabo esto, chicos? ¿Qué proceso mental ha realizado? ¿Comunicación química? Ya, pero yo no he preguntado qué tipo de comunicación, ¿ah? Y no sería comunicación química. Si hablamos del tipo de comunicación, sería comunicación verbal-oral, ¿no? Por la situación que estamos observando. Mi pregunta era la siguiente, ah, miren, atentos, ¿ah? Para que haya una comunicación entre un emisor y un receptor, sí, obviamente, las acciones son escuchar y hablar, ¿no es cierto, Melanie? Pero antes de que tú emitas el mensaje, tu proceso o tu cerebro o tu mente está realizando un proceso. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo se llama ese proceso? Exacto, ya lo vi, ya lo vi, ya lo escribieron, ya lo escribieron. James Anderson, la codificación. Así es, Paulo, la codificación. Entonces, ¿qué significa la codificación, profesora? La codificación es un proceso mental, chicos, en donde la persona va a unir el significado, ¿sí? Que quiere transmitir con un conjunto de signos que vendrían a ser los signos lingüísticos. Necesita utilizar estos signos lingüísticos para poder elaborar ese mensaje. Entonces, el emisor ha realizado el proceso de codificación. Código, usa el código. Ahora, ¿qué elaboró, gracias al proceso de codificación, elaboró un mensaje? Entonces, ¿cómo podríamos definir a mensaje? ¿Qué vendría a ser el mensaje, chicos? ¿Qué? ¿Cómo defines mensaje? ¿Qué es el mensaje, entonces? La información. Perfecto. Eso. Punto. La información a transmitir. La información que voy a dar. La información que quiero transmitir. ¿No es cierto? La información que es transmitida o que se está transmitiendo. Y, obviamente, si yo quiero seguir precisando qué tipo de información es, podrá decir, ¿no? Un concepto, una experiencia, ¿no? Una idea, etcétera. Vamos entonces ahí con dos elementos. O sea, emisor y mensaje. Ahora, este mensaje, este mensaje, obviamente, le ha llegado al receptor. ¿Cómo definimos el receptor? El receptor es un elemento de la comunicación que se convierte, entonces, en él. Ok. James ha escrito una palabra interesante. James ha escrito una palabra interesante. Entiendo, entonces, James y Melanie, que el receptor decodifica. ¿No es cierto? Ahí también está Lenin. Claro. Así como el emisor codifica, el receptor decodifica. ¿Y qué decodifica? ¿Qué decodifica el receptor? El mensaje transmitido. Claro. El mensaje transmitido. El mensaje transmitido. Muy bien, amigo. Muy bien. Y para eso, el receptor también debe utilizar los signos lingüísticos para poder descifrarlo. Entonces, acá viene una pregunta interesante, ¿ah? Acá nace una pregunta interesante. Chicos, a ver, ¿qué hubiese pasado si yo hubiese entrado a la clase y les hubiese transmitido el siguiente mensaje? A ver. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál sería tu respuesta? No entendí, dice Andrea. ¡Ah, ya! ¡Froilán sí entendió algo porque me ha escrito ahí más nancanchu! Ahí Aníbal. Aníbal está haciendo uso de la comunicación. ¿Ah? No verbal. ¡Bien! Ahí Lenin está escribiendo, ¿no? También Jael y Jason y Melanie y Lucía, ¿no? ¡Claro! ¿Por qué no entendimos... ¿No? ¿Por qué no lo pude decodificar? ¿Y por qué no lo pude decodificar? Porque no estamos manejando el mismo código lingüístico. Al no compartir el mismo código lingüístico, significa que la comunicación puede fracasar. Podría fracasar. Pero como somos humanos, no solamente nos comunicamos a través de lo verbal, sino también de lo no verbal, ¿no es cierto? Entonces, si yo veo que o me doy cuenta que mi mensaje no es cajiendo decodificado, utilizaré otra manera para que la persona me entienda y es ahí donde recurro a la comunicación. Obviamente no verbal, a la gestual, a la visual, etcétera. Bien, chicos. Entonces, ¿el código qué es? ¿Qué es el código? Ya que llegamos al código. ¿Cómo define ese código? ¿Destinos por idioma? Claro, por supuesto, por supuesto, es un sistema de signos, en otras palabras, la lengua, porque la lengua es el sistema de signos. Idioma tiene una definición un poco más precisa, porque está de alguna manera influida por factores económicos, sociales y políticos. Entonces, lo mejor es que digamos lengua, ¿ya? Lengua. Bien, chicos. Excelente, ¿ah? Eco, eco, eco. Lengua. Listo. Vamos entonces ahora a preguntar. Si estas dos personitas están conversando, ¿cuál es el canal? Si dicen que el canal es el medio por donde se transmite el mensaje. Entonces, están conversando, ¿cuál será el canal? El aire. Las ondas sonoras. Claro, porque las ondas sonoras van a viajar a través del aire. Y, por ejemplo, a ver, en nuestro caso, nuestra realidad, ustedes cuando me escriben, y obviamente yo leo sus mensajes, ¿cuál es el canal, ah? ¿Cuál es el canal? La computadora es el canal, ¿ya? Y si queremos precisar más, Jimenita, el chat. Y si queremos seguir precisando más, el chat de la plataforma, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Perfecto. Entonces, el canal es el medio por donde se transmite el mensaje. Ya, claro, pero podemos seguir precisando ese medio, ¿no? Por ejemplo, si tú recibes un mensaje, pero una carta física en papel, ya lo dije, creo. Una carta física en papel, ¿cuál será? ¿Cuál será el canal? ¿Cuál será el canal? La carta. Exactamente, el papel, ¿no? Ahora, otro ejemplo, otro ejemplo. A ver, estás caminando por las calles o estás de repente en un auto y ves las famosas grafitis. Ya, las famosas grafitis o arte urbano. ¿Cuál será el canal? Las paredes. Las paredes. Es claro, porque las grafitis se expresan, ¿no? Mediante las paredes. Así es, exactamente. Bien, chicos. Y la circunstancia, la circunstancia, está clarísimo lo que dice ahí, ¿ya? Es el lugar y momento del acto comunicativo. Chicos, a veces utilizamos la palabra contexto que no está mal, pero hay que precisar. Una cosa es el contexto lingüístico y otra cosa es el contexto extralingüístico, por si acaso. Entonces, cuando hablamos de circunstancia, estamos hablando justamente del contexto extralingüístico. ¿Por qué? Porque estamos hablando de esa situación en donde se realiza la comunicación que está marcada por el tiempo y por el lugar, o sea, por el momento y por el espacio. Y esto va a ser importantísimo. ¿Por qué? Porque nos puede precisar exactamente información que nos va a ayudar a entender y comprender e interpretar sin equivocaciones el mensaje. Entonces, elementos de la comunicación, emisor, referente, canal, mensaje, código, receptor y circunstancia. ¡Ey! Faltó el referente. El referente, chicos, es el tema del mensaje, por si acaso. Profesora, no entiendo. Es un elemento de la realidad, es un aspecto de la realidad que tú vas a evocar cuando estés realizando este acto de comunicativo. Ese elemento de la realidad, que es tu tema del lenguaje, puede ser cosas, pueden ser estados, pueden ser acontecimientos, ideas, experiencias, pueden ser seres. Por ejemplo, a ver, si yo en este momento te dijera, la torta de chocolate, la torta de chocolate que me invitó Paulo Alfredo, estuvo deliciosa. ¿Cuál sería, cuál sería el referente ahí en ese mensaje, ah? Estuvo deliciosa. ¿Estuvo deliciosa? La tortita. ¿Cuál es el referente? Es el elemento real. La torta. La torta, pues, qué rico, torta de chocolate, chicas, ya me antojé, ah. La torta, pues, tortita, tortita. Muy bien, vamos a seguir avanzando antes que nos gane la hora. La hora se pasa volando. Bien, nuevamente. Un ejemplo de circunstancia. Ya, Reggio, un ejemplo de circunstancia. A ver, ese ejemplo siempre lo utilizo para la clase de connotativa y denotativa, pero bueno, ya me voy a, voy a colocarlo porque me están preguntando. A ver, ¿qué pasa si este señor Barbón que está ahí le dice a esta señorita de vestido negro, Lucía, cayó el chino, ya, ok, cayó el chino, ¿qué significa eso? ¿Qué significará cayó el chino? ¿Qué significa? ¿Se puede entender el mensaje con claridad? Ya, miren, ahí va, ahí va, ahí va una decodificación de Jimena. Jimena dice que lo atrapó la policía, ya. Lenin dice, ah, mira, se devaluó el yuan, ya. ¿Así se pronuncia? Espero que esté bien. Ya, él está hablando de la devaluación de una moneda, ya, perfecto. Fabio opina lo mismo más o menos que Jimena. Se fue preso. Miren, Jason, falleció Fujimori. Chicos, los cuatro, miren, Paulo, metieron preso Fujimori. Lucía cayó en manos de las autoridades. Se han dado cuenta de que cada uno de ustedes lo decodificó de diferente manera, pero por ahí algunos tuvieron ciertas similitudes. ¿Por qué crees que pasó eso? Porque necesitamos más información para entenderlo. Y esta otra información va a estar sesgada. Mira, un bus, tuvo un accidente en un bus, ¿te dan cuenta? Pero esta información va a estar, obviamente, de alguna manera sesgada por la circunstancia, por el lugar, por el momento. Entonces, si estamos viviendo un momento político en donde se estará hablando, ya, a ver, ya que lo han mencionado, de Fujimori, ¿no? Entonces, lo más probable es que nos estemos refiriendo a esta persona, ¿no? Pero, de repente, las circunstancias en donde se esté realizando esta conversación, que no las vemos ahí, es una cancha de fútbol dentro de algún local académico o deportivo. Y, de repente, uno de los hijos de ellos le dicen chino, ¿no? Entonces, ya no estamos hablando de Fujimori. Estamos hablando, entonces, que se ha caído chinito uno de los hijos de ellos, de repente, jugando, correteando. Entonces, ahí va este tema del contexto extralingüístico que es importante. Claro. Por eso es que Mariluz se dan a veces diferentes interpretaciones. Y yo me imagino que les ha pasado. El chat. El chat es terrible a veces, ¿no? ¿Por qué? Porque el chat es frío, pues. Tú simplemente escribes nada más así, a veces rápido, a veces no. Y a veces necesitamos de esta circunstancia para poder entender, ¿no? Si realmente es correcto lo que yo estoy procesando, ¿no? Así es, así es. Bien, seguimos. El ejercicio de aplicación dos dice, chicos, igual ya uno y colocas la alternativa. Y en el caso de la dos es colocar verdadero y falso. Vamos con la uno. Dice, del enunciado eran cerca de las seis de la tarde cuando Inés llamó a su hermana Luisa y le consultó que deseaba cenar. Sin embargo, Luisa se encontraba en un concierto de rock y no pudo escuchar la pregunta. ¿Se puede afirmar qué? Ah, sube rápido, Lenin. Oye, de bárbaro. Uno, casa. Matías también dice, casita. Lucy, casita. Paulo, casita. Jimenita, casa. Mariluz, casa. Jael, casa. Ángel, casa. Melanie, ya, todos casa. Felicitaciones, chicos. Claro. Acá se puede afirmar que el ruido impidió la descodificación. Muy bien. Dos. Identifique si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos respecto al acto comunicativo. Lo podemos hacer todo en bloque. A, A, B, C, D, E. De repente te puedes tomar tu tiempo y puedes colocar toda la respuesta en bloque. A ver. Ok, hasta el momento me están respondiendo la A. Y la A dice, la descodificación es realizada por el emisor. Okidoki. Ahí veo tres respuestas interesantes. Ajá. Y la respuesta es falsa. Bien. Beso. Solamente las ondas sonoras funcionan como canal. Solamente las ondas sonoras funcionan como canal. Y la respuesta de la B es. Miren, ahí Paulo ya respondió todo también, ¿ah? Lenin también. Y la respuesta de la B, coteja, 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 es falsa. Bien, chicos. C. Es necesario que el emisor y el receptor conozcan el mismo código. ¿Ya? ¿Qué creen? ¿Verdadero o falso? Y la respuesta es. Verdadero. Claro, porque de todas maneras hemos visto de que va a haber una dificultad en el entendimiento. Sí, claro que luego puedo recurrir a otros tipos de comunicación. Perdón, pero de ser necesario es necesario, ¿no? Para que haya una comunicación efectiva. Entonces, casita. Verdadero. Dedo. Bien, bien. Ahí veo que han acertado todas, ¿ah? El elemento de la realidad evocado en el mensaje es el referente. ¿Verdadero o falso, chicos? Verdadero. Muy bien. Última. Este proceso solo está presente en grupos humanos. ¿Es verdad o es falso? Y la respuesta es falsa. Bien, chicos. Los felicito. Se ve que han entendido todo lo que se está explicando. Excelente, ¿ah? Vamos, entonces, a continuar. Preguntita de examen o de práctica. Porque tú ya sabes que las preguntas, ¿no? De las prácticas son lo más parecidas a los exámenes de admisión, ¿no? Así que tienes que familiarizarte con este lenguaje, por favor. Pregunta dos de la práctica de la semana uno. Léelo, por favor. Y responde, o marca, o escribe en el chat la respuesta correcta. Existen diferentes elementos que componen un proceso de comunicación. Estos son el emisor, el receptor, el mensaje, el canal, el código, el referente y la circunstancia. Tomando en cuenta esta afirmación en el enunciado, esta mañana Inés llamó a Sergio y le dijo que debían exponer el lunes. Se presentan respectivamente los elementos. Ajá. Y ahí te dicen los elementos. ¿Ok? ¿Cuál es la respuesta? Bien, ahí ya respondieron, ¿ah? Arianita dice dedo. Jael dedo. Roger dedo. Isabel dedo. En el mensaje, en el mensaje, el referente, ¿cuál le está bien? Uy, no leí. Dedo, 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 dedo. Y por ahí uno dijo Anita, 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 Anita. ¿Ya? ¿Ya? Y la respuesta correcta es, tataratán. Ahí los que tienen dudas, ahí va. A los que tienen dudas, ahí va la respuesta. Mira tu respuesta. Mira tu respuesta. Dedito. Y ahí está bien, ¿ah? Bien aclaradito. Dice ahí, ¿no? Que, por ejemplo, ¿no? Los elementos de la comunicación, chicos, vemos circunstancia. Porque está ahí precisando el momento, esta mañana, ¿no? El emisor es Inés. El destino es Sergio, por lo tanto, es el receptor. Y el mensaje es, ¿qué debían exponer el Uy? Entonces, la respuesta es dedo. Felicitaciones. Seguimos. Mira. Hay que diferenciar, hay que diferenciar entre estos tres términos, ¿ah? No son sinónimos, por si acaso. No son sinónimos. Profesora, entonces, ¿qué es lenguaje? Mira, yo ya lo había mencionado, ¿no? En la explicación de la primera parte. Nosotros somos los únicos seres capaces de tener lenguaje. Nadie más. Nadie más. O no hemos descubierto otro, al menos, ¿ya? Por eso es que el lenguaje va a ser una capacidad. Es una facultad. Exclusiva del ser humano, como dice ahí. ¿Correcto? Ahora, este lenguaje va a ser un sistema cognitivo de la mente, del cerebro. Y, por lo tanto, se convierte en una herencia biológica porque es propia de nuestra especie. ¿Sí? Ahora, por eso es que ahí colocan la palabra innata. Porque al ser heredado genéticamente, no es aprendido. Por lo tanto, es innata. ¿Y por qué es universal, profesora? Porque acabamos de decir que es propio, ¿de qué? De la especie humana. De todos los seres humanos. ¿Y por qué será limitante? Bueno, para empezar, chicos, este lenguaje, esta capacidad, no es inmutable. No cambia en el tiempo. La capacidad, ¿no? Entonces, la única manera de que tal vez pueda cambiar esta capacidad que nosotros poseemos, es que evolucione la especie, ¿no? Podría ser. Podría ser. Entonces, chicos, también entendamos que esta capacidad, ¿ya? Que esta capacidad, que es propio de nuestra naturaleza, ¿no? Recuerda, no se aprende. Y, por lo tanto, tampoco se olvida. Sino, más bien, esta capacidad hace que nosotros podamos manifestarla a través de la lengua. ¿Por qué? Porque esta capacidad ha hecho posible que nosotros podamos crear este sistema de signos lingüísticos. Que nos ha servido para comunicarnos. Y que está establecido dentro de la clasificación de comunicación humana verbal. Ya sea a través de la realidad o a través de la escritura. Entonces, la lengua, que es la manifestación del lenguaje, es simplemente el sistema de signos lingüísticos. El código lingüístico. ¿Correcto? Ahora, es psíquica, obviamente, porque es abstracta. Es mental. Es psíquica. Es psicobiológica. Y es social, claro que sí. Y, ¿por qué es social, profesora? Porque se transmite en la comunidad. Porque se ha creado. Porque se ha verificado por la comunidad. Y es utilizada por la comunidad. Y es utilizada por la comunidad. ¿Correcto? Ahora, es un producto histórico, por supuesto. Por supuesto. No es una herencia biológica. Es un producto histórico. Y, obviamente, esta vendría a ser ahora una herencia social. Y por eso esta herencia social puede sí tener variaciones. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque la evolución, el contacto con otras culturas, con otros sistemas lingüísticos, hace que el ser humano pueda, obviamente, presentar por esta interacción ciertas variaciones. Y que las hemos nosotros podido percibir, o entender, o estudiar, o conocer, también a través del tiempo, ¿no? Claro, porque es la herencia de una época. El castellano, hace años de años, ¿no? No se hablaba igual que ahora. ¿No es cierto? Hay ciertos cambios que se van dando. Y ahora la lengua, profesora. Bueno, la lengua es la concretización, la materialización. Perdón, el habla. El habla es la materialización de la lengua, chicos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora este sistema de signos lingüísticos que yo me he inventado como ser humano, y que lo he compartido con una sociedad, y que es parte de un grupo social, yo voy a manifestarlo a través, ahora, ¿de qué? De lo psicofísico. O sea, no solamente ahora está en contacto la parte psíquica, sino también la parte física. Es gracias al aparato fonador que yo voy a ser capaz de emitir un sonido. Y es que el sonido es el habla. Y, por lo tanto, es válido que se diga que el habla es la concretización de la lengua. ¿Correcto? Y por eso es que una de sus características es esa, ¿no? Psicofísica concreta. Ahora, profesora, ¿y por qué es individual? ¿Por qué crees que es individual el habla? Claro, es una facultad. Es una capacidad. Es una capacidad. Ahí vamos con el dialecto, Fabio, también. A ver, a ver, aquellas personas que tienen audio para comprobar que el habla es individual. A ver, uno de los chicos puede decir hola. Audio, audio. Hola. Hola. Ahí está Rojas, ¿ah? Rojas. A ver, Rojas de nuevo. Hola, Di. Hola. Ya, y otro más dijo hola. Y era una voz diferente, ¿ah? A ver, otra persona que diga hola. Vos, vos, vos. Ay, ah, a ver de nuevo. Rojas y Quispe, ¿ya? Rojas y luego Quispe. A ver, Rojas, Di hola. Hola. Quispe. Hola. Chicos, ¿es igual el habla de Rojas y el habla de Quispe? ¿Tienen la misma característica? ¿Es igual? ¿Es idéntica? No. Es diferente. Es diferente. Por eso dicen que el habla es individual, pues. ¿No? Mi voz no es igual a la de ustedes. Mi habla no es igual a la de ustedes. ¿No? ¿Quién tiene la voz más gruesa? ¿Rojas o Quispe? ¿Quién? A ver, ¿cuál de los dos? Quispe. Son parecidas, pero no iguales. Ah, ya. Para algunos Quispe, para algunos Rojas, dice. Ok. Rojas, ¿no? Rojas. Lo que pasa es que se le escuchó lejos, ¿no? Oye, pero también las chicas podemos tener la voz tal vez más, más, este, imponente que los varones. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿No? Las pobres hojas. Ok. Sí, Yuli. Pueden ser parecidas, pero no iguales. ¿No? Pueden ser parecidas, pero no iguales. Y me han hecho acordar de algo, y a ustedes les debe haber pasado. Llamaron a mi casa, haciéndose pasar por mí, y obviamente ya dijeron todo un rollo, y acá la gente se puso nerviosa. Se supone, se supone que yo estaba en la cárcel, pero era para robar, ¿no? Y ellos me decían, mamá, era tu voz, mamá, es tu voz, me decían. Pero no, obviamente no es la voz. O sea, es que ya hay una manipulación mental, los nervios, ¿no? Y tú piensas que es la voz de esa persona, pero no es así, ¿no? Muy bien, chicos, felicidades. Y acto momentáneo, porque yo no estoy todo el día emitiendo sonidos, ¿no? A, E, hola, ¿cómo estás? ¿Ves? Acto momentáneo, acto momentáneo. Felicidades, vamos con el dialecto, por ahí lo escribieron. Chicos, cuando hablamos de dialecto, es una variedad, ¿ya? De la lengua. ¿Y por qué se da esta variación, profesora? Por factores sociales o geográficos. Ah, sí. El lugar en donde tú de repente estás viviendo, donde has nacido y en donde tú estás haciendo tu vida, va a interferir mucho en tu manera de comunicarte. Y por eso hablan también del socioelecto, ¿no? Porque no solamente va a ser también la ubicación geográfica, sino incluso el grupo social en donde tú te estás desenvolviendo. Por ejemplo, ¿un médico hablará igual que un futbolista? ¿Sí o no? Bueno, ¿la manera como ellos interactúan es igual? No, no es cierto. Sí, claro que sí, Maricielo. Por eso es que ahí dice que mediante el dialecto nosotros podemos diferenciar niveles fonéticos, morfológicos, semánticos, léxicos y sintácticos. Claro, porque nosotros escuchamos a una persona y por estos sonidos, y ahí vendría lo fonológico, ¿no? Por estos sonidos nosotros podríamos detectar de dónde es la persona, podríamos saber de dónde viene. Por ejemplo, si es de las selvas, si es de las sierras, si es de la costa, solamente con escucharlas. ¿Podríamos detectar eso? Claro, pues, ¿no? ¿Te das cuenta? Y ahí por eso es que tú escribes el dejo, ¿no? Y el dejo simplemente es una forma de decir el sonido, ¿no? Y formalmente hablando, estamos hablando de lo fonético. ¿Correcto? Claro, porque, a ver, una amiga de otro país me comentó, de otro país, allá ni siquiera es dentro del Perú. Me dice, ay, ustedes los peruanos hablan bien rápido y hablan como cantando. Así me dijo. Y yo, de verdad, dije yo. ¿Alguien sin la lengua tendría el mismo nivel de conciencia? ¿Alguien sin la lengua tendría el mismo nivel de conciencia? La verdad que no entiendo tu pregunta, Aníbal. Obviamente, el desarrollo del cerebro ha hecho que nosotros seamos capaces de poder crear y poder sobrevivir. Y dentro de estas creaciones y esta evolución ha evolucionado la manera de comunicarnos y hemos sido capaces de crear signos lingüísticos, ¿no? Que se puede ver en diferentes culturas desde años atrás, ¿no? Pero no entiendo la última parte que dices. ¿Alguien sin la lengua tendría el mismo nivel de conciencia? No entiendo esa parte. ¿Podría más bien yo entender esa parte como que un bebé podría manejar el mismo, podría manifestar el lenguaje igual que una persona que tal vez ya tiene una evolución cerebral mayor? Obviamente no, ¿no? Porque un bebé se encuentra justamente en este desarrollo de lo neurológico. Más o menos, no sé si es por ahí tu pregunta. Bien. Por ejemplo, además, no solamente es un tema fonético lo de la versión lingüística. También podemos ver que en el léxico que utilizan, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes dicen guambrillo? A ver, guambrillo dicen, guambrillo. ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Quiénes dicen guambrillo? Las personas de la selva. ¡Ah! Y las personas de la sierra, en vez de guambrillo, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? ¡Guagua, ¿no? ¡Guagua! ¿Y los de la costa? ¿Los de la costa? Niño. ¡Exacto! ¿Te das cuenta entonces cómo el dialecto, tu dialecto, nuestro dialecto, va a tener estas marcas fonéticas, léxicas, incluso sintácticas? Y lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Y ahí es donde viene la preocupación, chicos, de decir, hey, sigamos normas, sigamos reglas, porque tenemos que llegar a utilizar todos un dialecto estándar. ¡Claro! Tenemos que, al final, de donde vengamos, chicos, ¿sí? O de nuestro grupo social, en donde usualmente interactuemos, nosotros todos, nosotros debemos intentar y debemos lograr estandarizar nuestra lengua. Por eso es que hablan de que el dialecto estándar es el denominador común entre todas las variedades de una lengua. Por supuesto. ¿Y por qué? Porque está regido por normas y por reglas. ¿Y qué institución es la que regula esto? ¿Qué institución, chicos? Es la que nos dice, es correcto, es incorrecto, se dice así. La rama es caída de la lengua. Exactamente, chicos. Muy bien. La famosa rama. Ellos son los que nos regulan. Es así. ¿Por qué no es así? Por esto. Pero, ojo, también es flexible, ¿ah? Porque si ellos ven que un grupo social está utilizando un término de manera constante y para ellos es fenomenal ese término y se comunican muy bien sin problemas, también lo aprueba. También lo aprueba, por si acaso. En el 2005, ¿no? Aprobó algunos términos que no estaban en el lexicón. No estaban. Y la gente utilizaba. Por ejemplo, términos como feminicidio, chicos. ¿Cuántos años nosotros hemos utilizado la palabra feminicidio? Y no estaba en el diccionario. No estaba en el diccionario. Y así como esta palabra, otras palabras más. Porque justamente la RAE está en ese constante estudio, en ese constante análisis. Y no es que ahí solamente hayan lingüistas. Ahí hay especialistas. Ahí hay especialistas de todo tipo, antropólogos, sociólogos. Que están justamente haciéndose estos estudios y validando, ¿no? El tuitear, ¿no? Como palabras que se convierten en verbos y que la gente, pues, los toma, ¿no? Incluso yo me acuerdo que leí una pregunta que le hacían a la RAE, porque hay un chat de la RAE, ¿no? Que le decían, ¿podrían aprobar el sustantivo chihuán? Para decir, ¿para decir qué? A ver, ustedes saben más que yo ese tema. Empezaron a decirle chihuán a qué persona. Que no tienes dinero. Exactamente. Imagínense, chicos. Imagínense. ¿Quién sabe que algún día la RAE lo pruebe? ¡Muy bien! Seguimos. ¡Idioma! ¡Idioma! Chicos. Ahí también alguien escribió, profesora, ¿por qué no idioma, no? Y acá está la respuesta. A ver, para empezar, para empezar, es necesario que te diga lo siguiente, ¿ah? Todas las lenguas no son idiomas. Pero todos los idiomas son lenguas. ¿Por qué, profesora? Porque el idioma, chicos, es la lengua oficial de una nación. Quiere decir que es idioma, esa lengua es idioma porque ha sido determinado por un tema extralingüístico. Quiere decir que ha sido definida por factores políticos, económicos, sociales y, ¿por qué no, culturales? ¿No? Ahora, ¿qué te dice el artículo 48 de la Constitución Política? A ver, mi amiga Quispe, disculpa que no te diga tu nombre, pero es que en el chat solamente veo Quispe. Sorry, sorry, sorry. En los figurines. ¿Podrías leer el artículo 48? Mi amiga Quispe. Sí, artículo 48. Son idiomas oficiales, el castellano y en las zonas donde predominan. También los son el quechua, el aymara y las demás lenguas aborígenes, según la ley. Ahí está, chicos. Gracias. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Ariana. ¿Mariana o Ariana? Ariana, Ariana. Creo que es Ariana. Chicos, está clarísimo el artículo 48, ¿ah? Son idiomas, son idiomas el castellano. Y en las zonas que predominen, escuche bien esta parte, y en las zonas que predominen, el quechua, el aymara. Y las demás lenguas aborígenes, según ley. Sí, entonces, si en una determinada zona la mayoría de pobladores habla el chipivo, chicos, ¿cuál es la lengua oficial en esa zona? ¿Cuál es la lengua oficial en esa zona? ¿En la aymara? ¿En la aymara? Escucha, escucha. Si en una determinada zona hablan, la mayoría habla el chipivo, también hablan castellano, hablan quechua, hablan aymara, y hablan chipivo. Pero de esas cuatro lenguas, la mayoría habla chipivo. ¿Cuál es la lengua oficial? Chipivo. El chipivo. El chipivo, pues. ¿Te das cuenta? Entonces, aquella lengua que más se habla en una determinada zona será considerada idioma. ¿Correcto? Muy bien, chicos. Vamos. Y un dialecto. ¿Perdón? Y un dialecto. Ya lo expliqué. ¿Cuál es tu duda del dialecto? Cuéntame. Ah, perdón, perdón. Sí, 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 no. Recuerda, querido amigo, que el dialecto es la variación, es la variación social y geográfica de una lengua. Por ejemplo, tú puedes ver esa variación, porque no todos tienen la misma entonación, ¿no es cierto? Pusimos el ejemplo ahí de una persona de la selva y una persona de la sierra. También se puede ver, evidenciar un dialecto diferenciado por los términos que utiliza una persona, ¿no? O porque cuando escribe, tiene ciertas características sintácticas diferentes, ¿no? Por ejemplo, algunas personas en vez de tengo dicen tingo. Entonces, esas marcas son evidencias de que ahí hay un dialecto específico. Hay una variación lingüística que hace que sea, obviamente, valga la redundancia, diferente al dialecto estándar que todos debemos manejar y que es producto de las normas y reglas que tenemos que seguir, ¿sí? Bien, ejercicio tres. Se nos va la ola, no puede ser. Uno. El concepto variedad lingüística empleada por personas que pertenecen a un mismo grupo social corresponde a... Respuesta A. A ver, chicos, ustedes mismos son... ¿Cuál es la respuesta de la uno? No. ¿Cuál es la respuesta de la lengua española? Y la respuesta es... Dedito. Bien, Jael. Jimena. Ariana. Vamos con la dos. Identifique el enunciado que está expresado en dialecto estándar de la lengua española. Ya, ahí te quiero ver. Ahí, ahí, ahí te quiero ver. Ahí te quiero ver. ¿Cuál de todos ellos estará expresado en dialecto estándar de la lengua española? Ahí escriben dos, ¿ah? Dos puntos y la respuesta. Enano, dice por acá Andrea. Dedo, dice Paulo. A ver, dos respuestas más. Enano, dice Fabio. Y otra más, otra más. Enano, dice Ariana. La respuesta es dedo. ¿Por qué, profesora? Vamos a ver. Su prima del Juan. Ya, ese del no va. Tu tío le vio llegar. Ese le no va. Ojalá que haiga. Ya, ese haiga no va. Entrégales estos libros a aquellos alumnos. ¿Por qué estaría mal? ¿Por qué estaría mal? Y la E dice, estaba convencido que volviera el miércoles. ¿Cuál es el error en la E? ¿Por qué? Es correcto, Matías. Entrégales. Porque ese les reemplaza a ellos, a alumnos. Pero en la E hay un vicio ahí del lenguaje. El famoso queísmo. Hay vicios que pueden ser de queísmos y queísmos. Si tú analizas ese enunciado, no corresponde a la respuesta de la pregunta que sería, ¿no? ¿De qué estaba convencido? La pregunta es, la pregunta no es qué estaba convencido. La pregunta es de qué estaba convencido. Por lo tanto, la respuesta tiene que ser, ¿cómo debe ser la respuesta? Chicos, ¿cómo debería ser? Estaba convencido de que volvería el miércoles. Exacto, así es. Bien, chicos. Con esto finalizamos. Funciones del lenguaje. Cuando nosotros hablamos, queridos amigos, vamos a tener diferentes funciones al momento de utilizar, obviamente, esta capacidad, ¿no? Por ejemplo, cuando yo presento información objetiva, sin opinión, sin comentario, sin juicio, la función es referencial o representativa. No te olvides. Función referencial o representativa, la información es netamente objetiva. No hay opinión. Por lo tanto, ¿cuál es el elemento de la comunicación que resalta el referente? Por favor, no te olvides. Referencial o representativa, referente, objetividad, maneja palabras claves. Ahí está, mira, el escritor piurano presentó su libro. Ahí no hay ninguna opinión. Están simplemente informando a él. Pero, ¿en dónde yo sí voy a expresar una emotividad? Cuando utilizo la función de lenguaje expresiva o emotiva. Y el elemento de la comunicación es el emisor. El emisor sí expresa sentimientos. Estoy feliz por tus grandes logros. ¿Qué otros elementos de la comunicación hay? Ah, la apelativa o conativa. Acá lo que yo intento es buscar una reacción del receptor. Por eso es que el elemento de la comunicación que resalta es el receptor, chicos. Por ejemplo, acá vienen preguntas, órdenes, consejos, indicaciones, pedidos. Por favor, ayúdame con la tarea de inglés. Apelativa totalmente, ¿ah? Y la estética o poética. ¿Cuántas personas no han embellecido su mensaje? Ahí debería decir mensaje, ¿ah? Por si acaso, no emisora. Por favor. Estética o poética, el elemento de la comunicación que resalta es el mensaje. Porque justamente busca embellecerlo mediante figuras literarias, mediante la retórica. Y acá tenemos los versos de Becker, ¿no? Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Y otra vez con el ala en sus cristales, jugando, llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban, tu hermosura y mi dicha al contemplar. Aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Ahí, función apelativa sí o sí. Perdón, estética o poética sí o sí. Sí, embellezco mi mensaje. El elemento de la comunicación que resalta es el mensaje. Ahora, ¿te ha sucedido que necesitas avivar el mensaje? ¿Estás prolongando la comunicación porque tienes miedo de que esta comunicación se corte? Cuando pasa eso, chicos, es la función fática o de contacto. Porque lo que estás haciendo es verificar que haya un buen funcionamiento del canal y, por lo tanto, la comunicación se prolongue. El elemento del lenguaje que va a resaltar es el canal. No te olvides. Ahí está, ¿no? Karen, ¿me escuchas? ¿Aló? ¿Aló, aló? ¿Aló, aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Ves? No cortas. Estás. Por ejemplo, también, ¿no? Cuando hacen las pruebas de sonido en los conciertos, chicos. ¿Se han dado cuenta qué hacen antes de colocar los parlantes, el sonido? ¿Qué hacen estos señores, chicos? A ver, ¿quién ha sido el que ha podido precisar esta situación? ¿Qué hacen estos señores cuando prueban el canal? ¿O están instalando? Asegurar que se escucha bien. ¿Sí? ¿Y cómo se aseguran? ¿Qué es lo que usualmente dicen o hacen? Probando, probando. ¡Ah, ahí está! ¡Sí! ¡Claro, ¿no? Y no entiendo por qué dicen sí, sí, sí. Oye, no entiendo, la verdad. Pero bueno, me encanta. Me encanta, ¿ya? Sí, sí. Probando, probando. Hola, hola, hola. Ahí está, ¿no? Muy bien. Ahí está. Función fática. Función fática. Ah, también golpea, ¿no? Sí, sí, sí. Tienes todo el roso. Y la metalingüística o metaverbal, ¿ya? Es la que he utilizado yo también durante esta clase, chicos. Durante esta clase yo he utilizado diferentes funciones. Pero siempre hay una que va a predominar más que el resto. Y esta vez yo he utilizado el código lingüístico, los signos lingüísticos, para hablar y explicarte también del código lingüístico. Esta es la función metalingüística o metaverbal. Voy a describir el código lingüístico. Por eso es que en los ejemplos dicen, ¿no? La frase verbal es el núcleo predicado. El quechua es una lengua glutinante. El verbo amar es transitivo. Muy bien. Bien, para irnos, respondemos esta pregunta. Dice, identifique la función del lenguaje que se presenta en cada enunciado. A. Ok. Retrocedo un ratito, chicos, a pedido de Maricielo, ¿ya? Ahí está. Tómale pantallazo si quieres. ¿Listo? Bien. Bien, chicos, en la A, donde dice, Guillermo, envía el informe estadístico final. Bien, chicos, ¿qué será ahí, ah? ¡Eso! Bien. Apelativa. Bien, bien, también a mi amigo que he hablado por el audio. ¿Ya? Excelente, claro. Apelativa. B. El fin de semana entregarán las credenciales. Ok. ¿P? Representativa. ¡Eso! No estoy opinando nada, estoy informando. Referencial o representativa. Tres. O C. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Bueno. ¿Poética o estética? Poética o estética. Bien. D. ¿Cuándo serán las elecciones presidenciales? A ti qué. La D. ¿Cuándo serán las elecciones presidenciales? Apelativa. Apelativa. Claro, busco una respuesta. Una respuesta, ¿no? O conativa, muy bien, o conativa. Eh, amigos, postergaron la presentación del libro. Referencial. Expresiva. No hay opinión, ¿ah? No hay opinión. No puede ser, no puede ser expresiva. Es referencial porque estoy informando. Estoy informando algo sin opinar nada. Por lo tanto, la E es referencial o representativa. Bien, chicos. Dos. En los enunciados. Profesora. Terminé los ejercicios. Es uno. Y el otro es. Me gustaría conocer esa hermosa ciudad. Ok. ¿Cuáles son las funciones del lenguaje que predominan, chicos? Ahí. Bien. Tengo respuestas. Dos B. Dos B. Dos B. Fabio. La B, la B, la B. La B, la B. La B, la B. La B, la B, la B, la B. Ajá. También mi amigo del audio dice que es la B. Y Floilán y Jimenita y Mariluz. Y la respuesta es B. Besito. Muy bien, chicos. Felicitaciones. Considero que ha sido una clase bastante participativa. Los felicito. Esto definitivamente, chicos, va a ayudar mucho a que puedan decodificar mejor la información cuando participamos, ¿ya? Un abrazo para ustedes y nos estamos viendo en la siguiente clase. Gracias por su atención. Chao. Buenas noches. Gracias, Mariluz. Nos vemos. Ah, las alternativas. Ya. Ok. Si me esperan. Gracias, Jimenita. Me esperan. Me permiten. Me permiten decir las alternativas de la separata. ¿Ya? A ver. Para que puedan verificar sus respuestas. Lo que sí aconsejo, queridos chicos, es que, por favor, antes resuelvan la separata. ¿Ya? Porque no tiene sentido que vean las alternativas si antes no has resuelto. Por favor. ¿Ya? A ver un ratito. Ya. Ahí va. Ahí va. Espero que me escuches. Espero que me escuches. Es uno, E. Uno, E. Dos. Dedo. Tres. E. Enano. Cuatro. B. Beso. Cinco. D. Dedo. Seis. Casa. C. Siete. Dedo. D. Ocho. Casa. Nueve. Dedo. Diez. Casita. Once. Besito. Y doce. Dedito. Listo, chicos. Servidos. Cuídense mucho. Ahí está. Ahí está el resumen. Ahí está el resumen. Buenas noches a ustedes. Gracias.